Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario completo de la segunda etapa de Barcelona Sporting Club en la Liga Pro 2023 Cabe recordar que la fecha de estos compromisos pueden cambiar dependiendo de la situación del país Y bien antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal y que compartas el video, y bien ahora si, empecemos El primer compromiso de Barcelona Sporting Club será en condición de local recibiendo en el Estadio Monumental a Gualaceo El partido está programado para el 6 de Agosto En el segundo compromiso Barcelona Sporting Club jugará en condición de visita, esta vez se enfrentará a Delfín en el Estadio Jocay de Manta El partido está programado para el 13 de Agosto En el tercer compromiso Barcelona jugará nuevamente en condición de local, esta vez recibirá a Independiente del Valle en el Estadio Monumental el 20 de Agosto En el cuarto compromiso Barcelona jugará en condición de visita ante Muchoruna El partido está programado para el 27 de Agosto jugarse en el Estadio Bellavista de Ambato En el quinto compromiso Barcelona nuevamente jugará en condición de visita, esta vez jugará ante Cumbaya en el Estadio Olímpico Atahualpa El partido está programado para el 3 de Septiembre En el sexto compromiso Barcelona jugará en condición de local, esta vez recibirá a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Monumental El partido está programado para el 17 de Septiembre En el séptimo compromiso Barcelona jugará en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar ante Deportivo Cuenca El partido está programado para el 24 de Septiembre En el octavo compromiso Barcelona jugará en condición de local ante Técnico Universitario en el Estadio Monumental El partido está programado para el 1 de Octubre En el noveno compromiso Barcelona jugará en condición de visita ante Sociedad Deportiva Aucas El partido se jugará en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda y está programado para el 8 de Octubre En el décimo compromiso Barcelona Sporting Club jugará en condición de local ante Libertad El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental y está programado para el 22 de Octubre En la fecha 11 Barcelona Sporting Club visitará el Estadio 9 de Mayo de Machala ante Orense El partido está programado para el 29 de Octubre En la fecha 12 Barcelona jugará en el Estadio Monumental recibiendo a El Nacional El partido está programado para el 5 de Noviembre En la jornada 13 Barcelona Sporting Club jugará el Clásico del Astillero ante el Club Sport ML en condición de visita El partido está programado para el 12 de Noviembre En la jornada 14 Barcelona Sporting Club jugará en condición de local en el Estadio Monumental ante Guayaquil City El partido está programado para el 26 de Noviembre Mientras que el último compromiso de Barcelona Sporting Club en la segunda etapa de la Liga Pro 2023 Esta vez visitará el Estadio Olímpico Atahualpa para enfrentar a Universidad Católica El partido está programado para el 3 de Diciembre Y bien amigos este ha sido el calendario completo de Barcelona Sporting Club en la segunda etapa de la Liga Pro 2023 Antes de finalizar con el video me gustaría que comentes si crees que Barcelona Sporting Club terminará ganando la segunda etapa de la Liga Pro 2023 Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal!